Se llama la hierbabuena, primo, díselo ¿Dónde andas, curva? Ahora Ya no quiero hierbabuena y ya se me quita el talar Ahora quiero una chile y no para manar con mi amor Ya no quiero hierbabuena y ya se me quita el talar Ahora quiero una chile y no para manar con mi amor Si la chile ni te toca yo la vela de bonito, muy bonito Y de preferencia quiero la que dice lingo lingo Si la chile ni te toca yo la vela de bonito, muy bonito Y de preferencia quiero la que dice lingo lingo ¡Zapatiales, primo! ¡Eh, pa! ¡Eh, chichuela! ¡Japa! ¡Seguro, esta! ¡Ay, no hay de bonito! ¡Vamos a bailar, pojo! ¡Eh, arriba, cuchitán, primo! ¡Eh, arriba, cuchitán, primo! ¡Eh, arriba, cuchitán, primo! ¡Eh, arriba, cuchitán, primo! Saluzito a mi rosa, zapateale abrimos! Y arriba el chile frito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la señora barbita! ¡Vámonos! 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 San Marco tiene la fama De las mujeres bonitas, San Marqueño, si eres la mamá De las mujeres bonitas, la vida que amor no tiene Te dispere de carita, San Marqueño de mi vida San Marqueño de mi vida ¿Quién te puso San Marqueño? No te supo por el nombre, ¿Quién te puso San Marqueño? No te supo por el nombre, cuando ya te hubieran puesto La perdición de los hombres, San Marqueño de mi vida San Marqueño de mi amor Y andale, andale, San Marqueño de mi vida Y andale, andale, San Marqueño de mi amor Y andale, andale, San Marqueño de mi vida Y andale, andale, San Marqueño de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' abajo, de la verija pa' arriba, soy el marquillo de mi vida, soy el marquillo de mi vida Voy a dar la despedida, como la de un marinero, voy a dar la despedida Como la de un marinero, con el sombrero en la mano, ya salió el caballero Yo soy el marquillo de mi vida, esa marquilla de mi amor Y ándale, ándale, esa marquilla de mi vida Y ándale, ándale, esa marquilla de mi amor Y ándale, y ándale, esa marquilla de mi vida Y ándale, esa marquilla de mi vida Para toda la banda que nos acompaña desde Acapulco, Guerrero Calcianquil El marquilla de mi vida Perlo para casa Y esto va, allá para Bragamente, en parte de la capa Y lo que no se puede Claro que se puede Oye Oye, casa La quinceañera La quinceañera Desde Acapulco La quinceañera Y estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser tus quince años ¡Cacha! Que las cantamos aquí Zapateale, cacha zapateale Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan Desde Acapulco Mucha felicidad Dejanza en parte de tu familia De parte de Paulo S Y de todo el bandeño De parte de Curva Y su esposa Por la vez pinche y celosa Suena el solecito Primo dice Y que saca la chera La quinceañera ¡Aaah! 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 Búi! Le doy el saludo para Vania Uy Desde Texas Y el saludo para la familia Marcial Chávez Y arriba la familia Marcial Chávez, primo ¡Epa! Para toda la banda que se dejó caer desde la Unión Americana ¡Welcome to Juchitán, primo! ¡Hey! Ok, mi raza, te traemos un poquito de chile frito Uno más Y nos vamos a chingarnos un pinche litro de suero, primo ¡Dice! ¡Ay, hombre! ¡A mi compadre Silverio! ¡Que puso un pachacón poca madre en las enfermerías de Poco, primo! ¡A huevo! ¡Saludito, brother! ¡Vamos! 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 Y arriba los borrachos Señoras y señores Se queda con la participación Gracias